Así que se ha venido, venido Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, cinco minutos Los temas en la cabeza, la propia familia Me colo, me colo, mas cura de luna Gente importante, melancosa, sozinha Cinco minutos, rápido, rápido, zoos Entro na banda, gostoso, vistoso Vidas peladas, no andas de luxo Damos de una vez que amanhã se puxou Cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido